¿Con quién estás amor? ¡Roma! Los brazos bien arriba ¡En vivo! ¡Por América! Espero puedas encontrarla Contarle que me tomara Que todo se me fue con ella Y que le pido regresar Porque mi cuerpo la extraña Llegará a su patrocina Y nos la busca la noche Por aquí será tu cara Buscándonos por la extraña Nosotros hombres y de ella Si no se puede dormir Quiero un ratito tocarla Quiero un ratito tocarla